¿Dónde corre? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Ay! ¡Ay! ¡Mira! ¡Se va a suicidar! ¡Suicídate! ¡Suicídate! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo estoy bien El día de hoy vamos a jugar Fortnite Como siempre, espero que les guste este video Porque si no les gusta, ¡no les gusta! He muerto, estoy muertísimo Oh, ya está, ya está Toma Toma, machina Se adaptaron mutuamente Por de genios ¿Eh? ¡Aaah! Voy a, voy a ir mañana ¿Ahí estamos? Hay uno terriblemente rato acá ¡Miren, mírenlo! ¡Alerta por subnormal! ¡Alguien me diga que animal es este! ¡Ay! Este me dejó finísimo ¡Miren! ¡Alguna! 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 No hemos tenido mucha suerte en los otros modos, así que me vine al modo aquí de francotiradores Al tiro me andé pegando picotazos, jovenazo ¡Lo me estás picoteando! Está raro, me lo encontré Véanle las patas, válgame Te hice la perfecta, jovenazo Ahí estamos Ahí estamos Buena cabro, buena cabro Yo me marcho Oh, hola, hermano Toma Si les voy a enseñar una táctica que he ido aprendiendo a medida que ha pasado el tiempo Los picotazos son, pero, clave ¿Dónde corre? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Ay! ¡Ay! ¡No se va a suicidar! ¡Suicídate! ¡Suicídate! ¡Ay, pobre hombre! ¿Pueden ver que está ahí este soldado? Pucha, este soldado cayó, me da pena matarlo Lo voy a proteger mejor por nuestro honor Algunos centímetros más tarde No puede ser, pucha ¿Por qué le di el no-scoop? ¡Ah! Siempre fallo el no-scoop y ahora no lo fallo Me dio pena hacer ese no-scoop Pobre soldado No lo quería matar Voy a meterme estas vendas a ver si es que nadie me ve Damas y caballeros Quedan 4 con vida Yo he matado a 3 Esta podría ser nuestra Victory Royale Si sale todo bien cómodo, espero Te voy a probar su 1 Veamos, ¿qué hace este jovenazo? ¡No! Nunca esperé nada de mi internet Y aún así me logró decepcionar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!